Hace unos días, en uno de los ejercicios de trabajo de los 21 días de abundancia, se me propuso que escriba una carta a mi país. Al principio dudé si se refería a la geografía o más específicamente a su gente. Entonces agarré una hoja, una lapicera, y ni bien enfoqué en el trabajo supe que más allá de que estas palabras pudieran quizá resonar en los paisajes de alguna forma, le estaba empezando a escribir a la gente, a vos, a ustedes que ahora están ahí escuchando esto. Desde hace ya más de 10 años vivo en Villa Ciudad Parque, un pueblo inmerso en este valle de Calamuchita, en Córdoba, y me siento bendecido por formar parte de esta comunidad y de esta geografía. No sé si alguna vez tuve que herencia por mi país. En la escuela me enseñaron a respetar los símbolos patrios, me hablaron de la historia, de los héroes, y tuve que estudiar en los libros fechas de batallas y capitales de provincias. Estudiaba de memoria, así me habían enseñado, y nunca pude retener bien esa información. Me parecía lejana, impuesta, abstracta. No había corazón en las historias que me contaban. No eran historias en realidad. Era información catalogada. Empecé a viajar por el país, al principio con mi vieja, mi viejo y mi hermano, y luego por las mías. Conocí lugares remotos y sus gentes, y supe de la inmensa diversidad cultural dentro de las mismas fronteras de mi país. Y vi que había mucho más que lo que me habían contado en los libros y lo que me habían enseñado en la escuela. Había otras y otros héroes. Y también conocí que hay otra historia. Que son tantas en realidad historias como la gente que las cuenta. Entonces comprendí por qué no me sentía representado con los símbolos patrios y la idea de frontera. Porque todo eso pretendía, sin quererlo quizás, o quizás sí, no sé, pretendía clasificar y separar. Si venís de tal o cual lugar, si hablas con tal acento, si tenés la piel de tal color, o cantás otras canciones, o estás de la línea para allá y yo estoy de la línea para acá. Ahora, con más de 40 años, le digo a mi hija, que está en edad escolar, que nunca, nunca permita que la obliguen a valorar más una bandera que a otra persona o que a ella misma. Por más diferente que esa otra persona piense, o donde fuese que haya nacido. Le expliqué que yo no participaba de las votaciones nacionales, porque eso significaba elegir entre personas o partidos que el único fin que en realidad siempre tuvieron fue el de perpetuarse en el poder, sin importar si para eso debían hacer arreglos con empresas o personas que dañaran seriamente a la gente del país o al medio ambiente. Y me llamaron anarquista, vendepatria, antisistema, rebelde, tanto más. No me importa, no me encasillo en nada de eso, en nada que me defina como una sola expresión. Aunque reconozco que me gusta la idea romántica de la rebeldía, me doy cuenta, ya que no quiero continuar en una minoría clandestina que siga siendo señalada como marginal. No porque eso me preocupe, sino porque creo fervientemente que hay otro mundo posible. Otro país posible. Un mundo, un país donde quepan todos los mundos, los países, donde los gobiernos sean conformados por gente que se considere y sea realmente parte de la comunidad y no una élite a la que no le afecta más que en el discurso lo que le sucede a la gente, a sus hermanas y sus hermanos. Un país, un mundo donde se construya día a día desde la comunidad y no por sobre la comunidad. ¿Se entiende? Les aseguro que no es tan difícil o utópico como nos quieren hacer creer. Hay trabajo que hacer, sí, claro. Y habrá barreras que eliminar, sobre todo en los corazones, más que en la mente. ¿Sabés por qué lo creo absolutamente posible? Porque es lo que ya está sucediendo. Al principio les conté que vivo en Villa Ciudad Parque. Acá, esa utopía ya está sucediendo. La estamos haciendo real día a día. Quiero querer a mi país con todo el corazón y no desde un mero símbolo patrio. Quiero querer a mi país desde la hermandad y el amor a este hermoso lugar, a este hogar, con sus gentes. Entonces, empiezo por mí. Empiezo por transformar lo que tengo que transformar en mí, desde adentro, abriendo mi corazón y poniendo, ahora sí, mi voto de confianza en esto. Si cambio yo, puedo ver el cambio en mi familia, en mi comunidad, en el país, en el mundo. ¿Quién te dice? Tal vez Argentina puede ser la muestra viva de que otro mundo es posible. Y así es. Gracias.